En un comunicado de prensa emitido el viernes por la tarde, el gobierno de Ontario en cabeza de Doug Ford anunció que la región de York y Windsor-Essex se moverán al nivel de bloqueo gris en el marco escalonado de la provincia para las restricciones de COVID-19 a partir del próximo lunes. Esta medida obligará a las tiendas minoristas a entregar sus productos en la acera únicamente, los bares y restaurantes estarán cerrados tanto en el interior como en el exterior y ofrecerán sus servicios de comida para llevar incluido el licor. Otros negocios como gimnasios y cuidado personal deberán cerrar durante el bloqueo. Los centros comerciales permanecerán abiertos para fines comerciales esenciales. La medida se produce en medio de un aumento de casos en ambas jurisdicciones. Durante la última semana, la región de York ha informado un promedio de 193 nuevos casos de COVID-19 por día y su tasa de incidencia semanal por cada 100.000 personas se acerca ahora a la de Toronto. Mientras tanto, Windsor-Essex ha reportado un promedio de 79.8 nuevos casos por día durante la última semana y el jueves su oficial médico de salud ordenó a todas las escuelas cambiar a las clases en línea solo durante la semana previa a las vacaciones en un intento por limitar la propagación del virus. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y ver nuestro contenido completo.